3-2 a favor de España. Ya ha acabado el ciclo de conferencias que han organizado este año por primera vez desde el Grupo 21. Las charlas acabaron ayer con la conferencia que dio Rafael Pulido, un profesor de universidad que habló de pedagogía y ajedrez, dos temas que se mezclan en la primera novela de la que ha sido autor. Salones Nuevo Real acogió ayer la última de las conferencias incluidas en el ciclo que ha preparado el Grupo 21. Esta vez se encargó de ella un profesor de la Universidad de Almería, Rafael Pulido, que mezcló la pedagogía y el ajedrez para dar su charla. Es fruto de una investigación sobre un personaje mítico en el mundo del ajedrez, un señor que murió hace un par de años, pero fue campeón del mundo del ajedrez en el año 72. Se llamaba Bobby Fischer y para toda la gente que le gusta el ajedrez, pues como nombrar hoy a Maradona o a Messi o a todos estos grandes del fútbol, pues en el mundo del ajedrez eso era y es Bobby Fischer. Entonces yo hice una investigación sobre él y la investigación la convertí en novela, casi sin darme cuenta. Rafael nos explicó que no es escritor profesional y que escribió su novela durante todo un año. Novela que en este caso no está pensada en exclusiva para los amantes del ajedrez, como ocurría ayer con la conferencia, en la que participaban aficionados, pero también público en general. Para todo el mundo que le interesa la educación de las personas y sobre todo a quien le interesan cuestiones políticas de cómo un gobierno puede manipular a las personas, cómo un gobierno puede, en este caso el gobierno de Estados Unidos, cómo puede servirse de determinadas personas para sus intereses de propaganda, etc. Cree que estas conferencias sobre su novela sirven para que los que ya saben de ajedrez conozcan detalles que les pueden ser desconocidos. Y por supuesto para que quien no sabe nada de este mundo y de la figura del campeón del mundo de ajedrez, protagonista de su novela, se integren momentáneamente en su vida. La novela en sí está mezclada, la historia de ficción que yo me invento, está continuamente mezclada con personajes reales y con sucesos reales. Y todo el mundo que la ha leído y que me escriben por e-mail, la duda de todo el mundo es dónde empieza la realidad, dónde empieza la ficción.